Los terrícolas están haciendo combinaciones muy extrañas. Están combinando sus tacos... ...tachis... ...con comida de tercolitas. ¡Vamos a experimentar! Me sabe a un helado de chamoy con mango. ¡Mmm! ¡Vamos a probar la variante natural de los tacos Taki! Creo que pueden saber mejor los galácticos. ¡Experimento 69! ¿Tú qué opinas? No opina nada. No deben de llegar tan lejos con esos experimentos. Yo le doy 8 meteoritos de 10. Aprobado por el planeta Arlequí. Pero mejor con aceite. ¡No! 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 ¡